¿Qué es el programa FOSI? Bueno, estamos cerrando programas FOSI que son importantes, apoyo al emprendimiento y apoyo a un plan laboral, donde Angol recibió una cantidad importante de recursos, de los cuales existían a nivel regional, alrededor de 20 millones de pesos para poder apoyar a nuestras emprendedoras, a pequeñas pymes y la verdad es que ha sido fantástico el resultado. Son más de 45 personas hoy día a las cuales les pudimos certificar todo su plan, que fue asesorado por supuesto por la Municipalidad de Angol, su equipo y por los equipos del FOSI. Y vemos hoy día estos hermosos emprendimientos donde tenemos mujeres que se están dedicando a, por ejemplo, ser manicuristas, algunas con peluquería canina, otras con producción de agroelaborado y otras también, ¿no es cierto?, desde temas de moda hasta producción de alimentos, pan amasado, pastel de choclo, en fin. Hay una variedad enorme de mujeres que han logrado autonomía económica, que han logrado mejorar su emprendimiento y que hoy día nos llena de orgullo poder certificar porque ya tienen una situación económica que les permite, ¿no es cierto?, solventar gastos de su familia y ese es el objetivo del Gobierno presente Boric. Bueno, primero que nada, agradecer a nuestra delegada provincial que nos recibe en su casa, acá en el auditorio de la delegación, donde hemos participado de una ceremonia muy especial donde nuestras mujeres han dado muestra de sus tremendas capacidades que tienen para emprender un oficio determinado, producto del financiamiento que se logra a través de FOSI. Hoy día 45 mujeres han hecho realidad un sueño a través de la conformación de pequeñas pymes, otras ya están más avesadas, ya están incluso con proyectos que las tiene liderando algún oficio en la comuna, donde también están participando a través de licitaciones que ha hecho el municipio donde ellas se han ganado su espacio para ir a ofrecer el servicio, especialmente banquetería, de tal manera que hoy día estamos muy contentos acompañándolas y felicitándolas, porque siempre la mujer cuando tiene que emprender un oficio es la que tiene la valentía suficiente para decir me va a ir bien. Y hoy día nos han demostrado que efectivamente les ha ido muy bien. Así que felicitarlas simplemente y esperar con mucha motivación de que la comuna de Angol, y en eso quiero agradecer al gobierno de haber hecho partícipe a la comuna de Angol. Son tres comunas de Gautín, dos comunas de Mayeco, Silla y Angol, por lo tanto debemos ser agradecidos de que se nos tome en cuenta en este tipo de entrega de recursos que benefician directamente a nuestras mujeres. Y también hay dos varones, hay dos varones que también presentaron su emprendimiento, así que vaya para ellos también nuestro saludo. Gracias por ver el video.